¿Cómo van las nuevas generaciones con esto? 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 Tenemos todos que estar mucho más activos en la búsqueda de soluciones concretas para buscar realmente resultados positivos. Definitivamente. Es un buen punto el aceptar y reconocer que una reacción casuística ya fue rebasada en el país por esta realidad bastante convulsa y compleja. El desafío está, como ya se ha mencionado, que el Estado logre fortalecerse, expanderse, porque hay una ausencia de Estado en lo ancho del territorio nacional. Y en política, como se dice, no existen vacíos. Si no hay liderazgo positivo, no hay liderazgo, no hay presencia de la institucionalidad, alguien más lo llena. Y ese alguien no necesariamente lleva las buenas intenciones, no necesariamente le interesa resolver los conflictos, no necesariamente le interesa llevar desarrollo. Yo remarcaría la importancia de que el Estado retome su desafío y reto de actuar sistémicamente. Yo creo que si no se puede resolver los conflictos de manera caso por caso, sino más bien desde un enfoque estratégico y de manera más integral, parte de ello el desafío está en que el Estado actúe coordinadamente desde distintos niveles, de tal manera que no haya, con los escasos recursos que hay, que no haya duplicación de esfuerzos, que haya un... No se puede hablar de manejar un mismo discurso, pero sí que haya ciertos acuerdos de las entidades del Estado, de manejar cierto enfoque metodológico, herramientas, instrumentos y coordinarse. Por ejemplo, el Estado cuenta con una serie de instituciones que deben de estar atendiendo la conflictividad social. Desde la Secretaría de Convención Ejecutiva de la Presidencia por el tema de COCODES, COMUDE, a nivel departamental y nacional, los ministerios que están a su cargo del tema de recursos naturales, tienen que tener unidades altamente preparados y capacitados para atender la problemática. Los dos minutos que nos quedan, licenciado Linares, en el imaginario público se han construido figuras antagónicas, rural versus urbano, indígena versus ladino, pobre versus rico, sector privado versus trabajadores. Entonces, ¿cómo lograr romper estos esquemas confrontativos? ¿Cómo crear confianza entre los guatemaltecos? ¿Qué es lo que debería ser el objetivo? Bueno, yo creo que son realidades innegables, pero que no necesariamente deben estar en conflicto. Por ejemplo, el tema urbano-rural, pues hay una menor atención, ha habido históricamente una menor atención de la población rural con relación a lo que a pesar de todas las deficiencias recibe la población urbana. Entonces, eso genera esa dicotomía entre población rural y población urbana o la insatisfacción o incluso la animalversión de la población rural hacia los que están en los centros urbanos a quienes ven en una situación dominante de mayor privilegio. En la relación laboral, pues algunos dicen que la relación laboral entre trabajadores, empresarios, empleadores, es una relación naturalmente conflictiva. Yo no creo que sea de... que tiene que ser permanentemente de conflicto. Hay intereses diferentes que tienen que encontrar un punto de encuentro, pero pienso que en la medida en que hay una aceptación de las dos partes de la relación, pueden entrar en una relación de colaboración, porque al final de cuentas están en el mismo barco de la empresa, porque si la empresa se hunde, no se hunde solo de un lado, sino que se hunde para los dos. Y hay ejemplos en otros países donde se ha llegado a esa colaboración. Entonces, hay potencialmente conflictivas las relaciones, y esas dicotomías que usted ha mencionado, pero no creo que sean algo... que estemos condenados a vivir en una situación de conflictividad por esas diferencias. Cierto, y usted hacía un punto muy importante, y es que estamos todos en el mismo barco. Y ahí no solo se aplica a trabajadores, empleadores, sino se aplica a toda la sociedad en su conjunto. O sea, estamos todos en el mismo barco, en este caso el barco se llama Guatemala, y si no lo cuidamos y lo tratamos de sacar adelante, tenemos problemas. Bueno, gracias por este aporte. Es muy importante el seguir reflexionando sobre estos temas. Y a propósito de eso, los vamos a dejar ahora a ustedes con Dimensión Reflexión. Muchas gracias. Discutir diferentes puntos de vista siempre es posible. La Asociación de Debate de la Universidad Rafael Andívar y Guate Debate promueven en los jóvenes hacerlo de forma ordenada y sistemática. En esta asociación lo que nosotros buscamos aquí en la Universidad Andívar es el darle a los estudiantes una oportunidad, una herramienta con la cual ellos pueden desarrollar sus capacidades intelectuales en el área del debate, que no es solo ir a pelearse con alguien como es malentendido por mucha gente, sino que es el aprender a argumentar y a refutar los puntos, así como también fomentar la tolerancia a las opiniones ajenas. Pues hemos tenido muy buena aceptación, puesto que tenemos grupo de debate aquí en la Andívar, grupo de debate en la Universidad Marroquín, en la Universidad del Valle, en la USAC. Hace poco hemos tenido unos talleres en la USAC y hemos recibido bastante interés de los alumnos, entonces ahorita estamos buscando fundar otros grupos de debate en otras universidades. Estamos impulsando el tema del programa de debates también con estudiantes de colegios y de institutos públicos del país, e inclusive también con jóvenes que no están actualmente involucrados en educación formal y que lo más seguro es que tampoco van a estarlo a futuro. Otra vez un rasgo negativo, así que estamos trabajando con grupos de jóvenes de zonas del área metropolitana de la capital, zonas 18, zonas 6 y sus diversas colonias, y trabajando también con maestros de educación primaria, tanto del sector público como privado. Sé que el debate es una herramienta que te ayuda a desarrollarte, a desarrollar el pensamiento crítico y buscar argumentos que de verdad sostengan lo que uno cree. Lo que ayuda el debate para ser mejor para una carrera o como mejor persona es la tolerancia. Esa tolerancia de poder uno estar al frente y escuchar como a uno le atacan sus creencias y poder uno mantenerla al temple y poder así escuchar y aprender de los demás es un gran paso para poder desarrollarse como persona y como profesional. Poder compartir argumentos, poder ver posiciones que uno jamás pensó que podría llegar a considerar. Uno de los mayores puntos que aquí más dejamos es el respeto a las opiniones aquí. Si a uno le ganan el debate, a uno lo refuten de una muy buena manera, uno no se enoja con la otra persona. Al contrario, uno se siente hasta de cierto modo agradecido porque uno le abrió los ojos a esas nuevas formas de vista. Aquí uno realmente piensa más de lo normal. O sea, uno normalmente solo mira punto A. Si a uno le gusta el A, uno solo mira A. Aquí a uno le fuerza en ver el B y uno empieza a ver lo bueno del B y lo bueno del A y empezar a hacer ciertas asimilaciones y comparaciones de una manera más estructurada y civilizada.